Me acaba de pasar algo súper loco. ¿Cómo te lo explico? Ahora yo voy a terminar esto y le voy a llamar a mi mamá y le voy a decir Che, mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tomaste mate? ¿Qué tal tu día? Ah, ¿sabes qué? Estuve charlando dos minutos con el rey de España. Eso le voy a decir a mi madre ahora. Yo a veces flipo con mi vida. Mira que yo soy una persona que me encanta charlar con gente. Cualquier tipo de persona, cualquier tipo de cargo allá arriba, acá abajo. A mí me gusta porque sé que todas las personas aprendo. Y hoy yo en verdad fui a pedirle una foto. Digo, bueno, mira que yo no soy ni muy cholula, como se dice en Argentina, ni muy de pedir ni autógrafos ni nada. Y eso que he trabajado en festivales o en cosas con gente muy, muy, muy famosa y no. No, no, no sé, no me sale. Me parece que es como en Madrid. Pero como con Isabela estoy viendo la Revolución Francesa, los reyes. Ahora estamos creo que con Luis, no me acuerdo, Luis VI por ahí. Y explicándole que es un rey y un poco que vivimos en España, que es un país monárquico. Le digo, sobre todo, tengo una foto para decirle yo a mis hijas que estuve con el rey de España. En verdad lo saqué, y para decirle a mi madre y mamá, me estuve con el rey. Y entonces yo simplemente le fui a pedir una foto y digo, bueno, ya lo dejo que siga hablando. Y me mira y me dice, bueno, ¿qué haces acá? Y yo vivo en San Sebastián y bueno, y me dedico a mostrar lo hermoso que es Euskadi y al mundo. Y digo, no, yo soy argentina. Sí, sí, me dijo, ya se nota. También soy española, pero soy argentina y te gusta. Digo, a mí me encanta España. Digo, bueno, y yo contándole mi vida al rey de España. Yo flipaba. Y entonces se me prendió la lamparita porque yo no quería mantener la conversación porque me daba como cosa. No sé, alguien muy ocupado. ¿Qué le voy a poder contar yo que le haga en su día algo o nada? Y le digo, ¿sabe usted, majestad? Y me salió así, ¿eh? España es un país precioso. Cuídenlo. Encantada. Y me fui. Y eso es lo único que se me ocurrió porque me salió del corazón. ¿Vos qué le habrías dicho? O sea, vos tenés el rey de España acá. Bueno, ahí, porque mide como dos metros. ¿Y qué le decís? O sea, vos tenés el rey de España. Gracias.